Seguimos con el caso Rincón, nos vamos rapidísimo, está hablando Guillermo Álvarez, estamos en el Ministerio de Salud, adelante. Sí, se lo escuchamos a Guillermo Álvarez como Secretario de Administración. En el Ministerio de Salud, obviamente, ayer estamos en conocimiento de esta situación que se dio en el Sanco Rincón, una situación de violencia vivía en el sector, obviamente estamos terminando de recabar toda la información de lo sucedido, pero lo primero a decir es repudiar cualquier situación de violencia que esté en un sector de salud, y en este caso lo sucedió anoche en el Sanco Rincón, obviamente respaldar al personal de salud en su tarea de atender la salud de la población. Por lo que sabemos, por lo que tenemos entendido, se garantizó la atención de esta mujer que llegó al Sanco anoche, y mientras se la estaba atendiendo, se comenzó fuertemente a golpear la puerta, reclamando mayor atención, pero la médica aplastada que estaba buscando la sutura, digamos, con la cual iba a atender el problema de esta mujer. Y bueno, es que cuando da la indicación de llamar a la policía, y ahí aparentemente se exacerba muchísimo más la situación, y ahí es el momento que se termina de ir de control, digamos, la situación. Verónica es una enfermera que fue agregada físicamente, ya fue evaluada, ya está en la casa, está bien, y el resto del personal fue agregado más que nada verbalmente. Lo que hicimos con el Ministerio de Salud, digo, me tocó estar en contacto incluso con ustedes, en diálogo por la noche de ayer, como medios de comunicación que nos fueron consultando, y obviamente con el sindicato de AMRA, por ejemplo, que nos contactó en el mismo momento que se fue sucediendo esto, y bueno, como Ministerio de Salud, lo que acordamos con el sindicato AMRA era restringir un poco la atención, que se garantice solamente la atención de urgencia, y lo que hicimos fue hablar con el Ministerio de Seguridad para reforzar y duplicar la seguridad en el sector durante la noche. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? En el día de hoy, en el día de hoy, a las 13 horas primero, los sindicatos van a mantener una reunión ahora con la autoridad de la región de Salud de Santa Fe, esto va a suceder ahora en el transcurso de unos minutos, y a las 13 horas vamos a tener una reunión del Ministerio con el Ministerio de Seguridad, para ver qué otras medidas de prevención podemos tomar para tratar de prevenir este tipo de hechos que yo digo, son muchas veces muy difíciles de prevenir, porque yo, en mi caso del personal, me ha tocado trabajar muchos años, hasta que siete años en el Hospital Cuyo, y nos tocó, ustedes pueden recordar, hace más de diez años, nos tocó vivir situaciones, digamos, similares. La verdad que son muy desagrables, digo, el personal de salud está preparado para atender la salud, no está preparado para atender en este tipo de condiciones de violencia. Digo, me parece que como sociedad tenemos que hacer un mea culpa en este sentido, porque digo, la verdad que, y pido, pido a la sociedad, sobre todo a la población de la zona, por lo menos en el día de hoy, tener un poco de paciencia, digo, el personal ha quedado muy conmocionado con lo vivido anoche, no era una situación esperable, no era una situación que el personal del Sampo se haya merecido, digamos, nadie se merece una situación así, pero digo, el personal estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y todavía hay miedo también, porque hubo amenazas de por medio. Sí, hubo amenazas, bueno, entiendo que hay, digamos, investigaciones por parte de la policía, de la articulación con la fiscalía, es una cuestión que ya no nos compete como Ministerio de Salud, como Ministerio de Salud no son los que tenemos que tratar de coordinar, son acciones en conjunto con el Ministerio de Seguridad, que permitan garantizar la tranquilidad del personal de salud, para que puedan cumplir con su objetivo, que es atender a la población bien, nada más y nada menos, y esta situación lo quiero dejar muy claro. No tienen nada que ver lo sucedido con una situación, un hecho de mala atención o de deficiente atención. El personal de salud del Sampo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y digo, bueno, la situación se complejizó con estos familiares, con estos allegados, de la paciente que estaba ahí, en una situación, digamos, bastante compleja, pero yo en ningún momento tuvo que ver con una atención deficiente de esta persona, sino todo lo contrario. Por ejemplo, los trabajadores del Sampo reclaman seguridad las 24 horas. Hoy estuvimos dialogando con ellos y nos planteaban la situación, por ejemplo, del hospital Isrape, hospital Cuyen, que uno va y cuenta con su destacamento policial al lado, justamente en las mismas instalaciones. Desde el Ministerio de Salud, ¿es viable poder tomar esa decisión, o por lo menos aconsejarle que haya un destacamento allí en el Sampo? Porque estamos hablando de una ciudad y de un Sampo que atiende prácticamente todo el costero. Bueno, estas son cuestiones que me parece que justamente los que tienen que hablar nosotros, podemos decir que somos especialistas en hablar de lo que tiene que ver lo vinculado a la salud, lo vinculado a la seguridad, digamos. Nosotros podemos darnos tradición de lo que vemos con el Ministerio de Salud, los trabajadores del Sampo, lo que ven, pero me parece que hay personas que han estudiado y que están muchísimo más preparadas que nosotros en el Ministerio de Salud para ver y evaluar las condiciones de seguridad de este tipo de lugares y en dónde corresponde o no poner un destacamento. En un hospital como el Cuyen, ustedes saben la cantidad de trabajadores que hay, la exposición, la complicidad de su momento, muchos años atrás, se tomó una determinación así. Lo que vamos a evaluar en la reunión con el Ministerio de Seguridad es reforzar probablemente algunos días puntuales quizá lo que es la atención de la guardia durante la noche con personal policial. Bueno, se dan cuestiones que tenemos que dialogar con ellos para ver cuáles son las mejores medidas a tomar, pero obviamente contar con el asesoramiento del Ministerio de Seguridad, son las personas que están preparadas para opinar de seguridad. Exactamente hoy los que tenemos están reunidos en el TAMCO, hay representantes de AMRA que dicen hasta que las condiciones de seguridad no se den, no se va a volver a atender, o por lo menos eso pedimos desde el gremio de AMRA. ¿Qué pasa si esas condiciones de seguridad no llegan? ¿Qué va a pasar con el TAMCO que recibe a tanta gente? Mira, nosotros tenemos obviamente la mejor visión y creemos positivo que vamos a poder, digamos, luego de esta reunión y estas charlas, poder, digamos, mejorar algunas cuestiones que tienen que ver con las medidas de seguridad del TAMCO. Estamos en diálogo permanente, digo, yo ayer anoche hablando con Marcelo Beltrame de AMRA, con quien tenemos una muy buena relación, y enseguida cuando suceda algún hecho de esta manera, nos comunicamos en forma permanente, articulamos, nos invitamos a participar de las reuniones que se van a hacer en el día de hoy, y hoy hay un trabajo conjunto, digo, porque nosotros como el que hizo, su rol como sindicato es defender a los trabajadores, pero digo, nuestro rol como Ministerio de Salud también es defender a los trabajadores, no es que hay una contradicción en este sentido, así que vamos a trabajar en conjunto con un diálogo permanente y vamos a tratar de nosotros, del Ministerio de Salud, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, pensar cuáles son las mejores medidas para poder garantizar la atención de la población en prisiones, digamos, de cierta prevención de seguridad, y sin tratar de vivir estos hechos, digo, porque la verdad que es muy doloroso, muy doloroso decirlo así, pero digo, esto también es difícil de prevenir, digo, si a vos se tenés debido a un sector, un malón de personas, con este nivel de violencia, con este grado de violencia, cuando encima vos estás brindándole la atención a la persona, entonces digo, ¿qué razonamiento cabe en estos violentos, digamos, que terminaron agrediendo al personal de esta manera? Digo, yo en esto quiero ser muy contundente del Ministerio de Salud y repudiar estos hechos, digo, repudiar estos hechos, y bueno, que la Fiscalía, que el Ministerio de Seguridad, haga lo que tenga que hacer con estas personas, pero digo, para nosotros es muy importante buscar las medidas y vamos a hacer eso para tratar de prevenir, digamos, la mayor cantidad posible y garantizar la seguridad de los trabajadores que nuestro interés. Lo último, ya entonces, un mensaje para la gente, a partir de la una recién, te vas a ver si hay novedades en el banco, mientras tanto los turnos se reprograman, ¿se evaluó en algún momento derivarlos a otro sector público también? Eso, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con, mira, una de las cosas que estábamos empezando a implementar en el banco, también a través de la solución de la nueva directora, era el triage, que tiene que ver con estos códigos, que tiene que ver más con la urgencia y la emergencia. La atención de la urgencia, digamos, de lo urgente, sí o sí va a estar garantizada, y obviamente, como decía recién, en el día de hoy, si hay alguna situación que amerite alguna reprogramación, trataremos a hacerlo desde el menor tiempo posible. Esperemos que podamos, digamos, retomar la normalidad de la atención lo antes posible. Y, digo, lamentamos un poco esto porque, digo, hace poquitos días estábamos anunciando obras importantes en el ZAMCO, y, bueno, obras que tenían que ver justamente con esto, porque, digo, parte de las refacciones son mejorar la sala de urgencia y la sala de enfermería, para hacer más funcionar la atención del ZAMCO, para garantizar mayor la seguridad también de los trabajadores que se encuentren más protegidos, porque, digo, hoy las condiciones de edición no son, por ejemplo, la mejor y la adecuada, digo, así que, bueno, lamentar estos hechos, y, bueno, no solamente que nos preocupan, sino que, como ustedes ven, nos ocupan para tratar de tomar las medidas necesarias para rápidamente poder retomar la atención del lugar. ¿Lo hice? Sí, una pregunta nada más, una consulta. Sí, sí, a ver, le colocamos un tratado para echar a... Hola, Guillermo. Luis te habla. Hola, Luis, ¿cómo estás vos? Eso es justamente lo que yo en el comentario decía. Habíamos hablado de una inversión de 50 millones el viernes, en la nota que te hicimos, creo que es once y media de la mañana, y 48 horas después, y quiero agregar un dato que no es menor, porque yo anoche, eran las 10 de la noche, bueno, vos por tu lado haciendo lo tuyo, y a mí me encanta lo que hago, así que no me importaba, estar a las 22, llamando, buscando información, y cuando hablé con Andrés Sopérez, me decía, es un empleado municipal, una situación que además es muy delicada, muy delicada. Ahora, que por un empleado municipal pague todo a una comunidad, es un tema que también hay que evaluar, porque acá, como es cierto, los médicos y médicas, los enfermeros y enfermeras, los ambulancieros, la gente de administración tiene derecho a pedir que se los resguarde, está claro, también me estaba poniendo a pensar hoy, y si una persona, por eso hay que buscar un punto de equilibrio, por eso es necesario la rapidez en salir de esta situación. Después, lamentablemente, está en ustedes conseguir que del otro lado también se escuche, porque yo también fui crítico con los sindicatos y los gremios, dije, pero pará, bueno, vos sabés dónde vivo, así que permanentemente me hablan, me preguntan, me dicen, vení, mirá, yo vivo en la zona de la costa, y esto del reclamar mayor seguridad hace un mes y medio, entonces, ¿por qué se aparece ahora? Ahora porque hubo un hecho de ayer muy complicado, generado por este papá, que no es una primera vez que ocurre, no es una primera vez que ocurre, lamentablemente la adolescente tiene un problema que hay que tratarlo de salud mental mucho más intensamente, no es una cuestión de derivar, la pena llega, es un tema delicadísimo, pero ¿a dónde voy? Hoy, a la mañana, cualquier persona que tenía que llevar a un nene o a ella misma a un control importante y que necesitaba un turno para la semana que viene, todo se complica, también hay que pensar en la otra gente, en la gente que, como acá, por ejemplo, termina en 9-9, hola Luis, el que destrozó el zanco es empleado municipal, le sigue cierto, ¿quién paga todo lo que rompió? Pero el tema es que nos dejó sin atención a la población. ¿Cómo es eso? ¿Habrá posibilidades de revisar este tema? Porque queda, el equilibrio es muy difícil en esta balanza. ¿Reclaman concretamente? Sí. Ahora, esto también se venía reclamando de que se tomaran medidas desde hace ya un mes y medio, y entonces, ahí digo, ¿por qué los sindicatos aparecen ahora con el conflicto? Pero, digo, no están planteando el tema de la salud, están planteando el tema de la seguridad. ¿El Ministerio puede avanzar en eso? ¿O quién puso la seguridad de 20 a 6 de la mañana? Bueno, me parece que todas las cuestiones que tenemos que revisar en conjunto con el Ministerio de Seguridad, y también participando a los sindicatos. Yo en esto, me parece que lo que tenemos que hacer es construir juntos las mejores soluciones, digamos, para salir adelante. Me parece, Luis, como yo se lo decía recién a los chicos, que prevenir una situación como la de ayer, con tanta cantidad de personas, la verdad que es muy difícil, digo, no es una situación fácil, ni para el personal de salud, ni tampoco para el personal policial, digo. Había una situación muy compleja de atención de una persona, digo, por la patología, con la cual llegó al efector. Pero, digo, nuestro compromiso del Ministerio de Salud es, junto con el Ministerio de Seguridad, tomar las mejores medidas posibles para tratar de evitar estos hechos, de minimizarlos, y que nada, que el personal pueda garantizar la atención de la salud. Eso es lo que nosotros como Ministerio pretendemos y buscamos. Pero, bueno, por eso pedíamos un poquito de paciencia, sobre todo en el día de hoy, hasta que puedan ir avanzando las distintas reuniones para tratar de volver a normalizar la atención en el lugar. Entendemos que esto genera dificultades, pero también entendemos y comprendemos a nuestros trabajadores, que la verdad que se encuentran muy conmocionados por lo sucedido anoche, y que, digo, nadie esperaba, y algo a resaltar, Luis. No fue algo generado por una atención deficiente, o una no atención. Esto me parece que hay que ser muy claro. Se estaba haciendo lo que se tenía que hacer, que era garantizar la atención de la persona que llegó con una patología al efector de salud. Entonces, en esto yo quiero ser muy contundente y digo, por eso, rechazar y repudiar todo lo otro que sucedió, porque bajo ningún punto de vista fue generado por el personal de salud, sino que fue generado por las personas que se acercaban a tal lugar. Yo hablé con dos de ellas, me decían lo difícil que era contenerla a una persona que está en una situación extrema. No es que le tenés que pegar, por favor, no, no, pero la tenés que contener. ¿Cómo hacés para manejar una situación de esa? Si no la abrazás, si no la tratás de tranquilizar, de calmar, fue muy difícil. Ahora, si eso es entendido por el papá, que le estás pegando, estás totalmente equivocado. Aparte, no es la primera vez que ocurre. Las dos personas que hablaron conmigo ayer a las 10 de la noche me dicen que es la tercera oportunidad que esto pasa por parte de esta persona que llega allí. Así que esto hay que tomarlo ya de otro orden. Y lo que no puedo creer, que no te tiro la pregunta a vos, es como si yo ahora me corro acá enfrente del sanatorio que está, me enojo y empiezo a romper la guardia, las puertas y todo. ¿Cómo esa persona no queda demorada? ¿Esa persona no puede irse caminando a su casa? Esto no es para vos. Digo, me llama la atención, después de todo lo que pasó, o evitaron demorarla para no generar mayor conflicto. Probablemente, Luis, no me corresponde a mí la respuesta, pero probablemente tenga que ver con eso, con no generar una exageración, exagerar mayor de los ánimos en ese momento y después la investigación me parece que correrá por otro carril, por otro lado. Probablemente haya tenido que ver con eso. te repito, no me corresponde dar la respuesta a mí, pero interpreto que puede venir por ese lado porque fueron momentos muy difíciles los que se vivieron anoche y bueno, entiendo que puede haber venido por ese lado la respuesta. Bueno, así que habrá que esperar en la medida que se puedan dar algunas cuestiones en la mañana, en la tarde. Durante la mañana vamos a tener reuniones con los sindicatos y también al mediodía nos vamos a reunir con el Ministerio de Seguridad con el que seguramente vamos a poder tomar medidas para tratar de normalizar la atención en el Sancos y bueno, tratar de prevenir estos hechos que realmente lamentamos y repudigamos desde el Gobierno y desde el Ministerio de Salud en particular. Nos encontramos, vamos a estar muy atentos, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos. Chau. Bueno, cerramos acá a todo esto una preguntita con respecto a...